¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey para este video diferente también y muy creativo sobre las futbolistas de la Liga MX Femenil que pertenecen a la comunidad LGBT y más. Vamos a ver, dejen sus comentarios qué tal les parece y qué otras opciones les gustaría. ¡Comenzamos! La Liga MX Femenil y futbolistas que la integran tienen vida fuera de las canchas y para ello les dejamos las parejas LGBT y más del fútbol femenil de nuestro país. Para esto partiremos de la primera relación en formarse en la Liga MX Femenil. Se trata de Stephanie Mayor y Blanca Sierra, ambas jugadoras de Tigres. Su relación comenzó desde el año 2016 y se conocieron 7 años antes durante la selección. Su amor las llevó a casarse el 31 de mayo del pasado año. Blanca y Stephanie han celebrado títulos, victorias y una boda. Blanca Sierra es nacida en California, Estados Unidos y Stephanie Mayor tiene 31 años de edad, por lo que solo lleva unos meses a Sierra y es nacida de la Ciudad de México. Su posición es la delantera, mientras que Sierra es defensa. Sin duda, fuera de la cancha demuestran que también se puede. Además de ser la primera pareja en la Liga MX Femenil, también lo dieron a conocer a través de YouTube, con el fin de fomentar la diversidad. Hola, yo soy Bianca. Y yo es Stephanie. Y somos Her en Ella. Vamos a contar cómo se nos ocurrió el nombre, ya que fue un poquito, no difícil, sino saber combinar más o menos las letras. Queríamos utilizar un nombre que significara algo para las dos. Annette Vázquez, jugadora de Chivas, nacida en Guadalajara, Jalisco, tiene 20 años de edad y sostiene una relación con Liliana Mercado, futbolista de Tigres, de 34 años de edad, que se desempeña en el medio campo y es del Estado de México. Ambas jugadoras mantienen su relación privada, son pocas las fotografías o videos que comparten para sus seguidores sobre su vida amorosa. Además, ponen la muestra que para el amor no hay límites, siendo pocas las ocasiones en las que se pueden ver por la profesión de ser futbolistas. Ambas se apoyan cuando una está presente en la instancia final del fútbol femenil. Yanely Farías, actual futbolista de las Tuzas del Pachuca en la posición de defensa y tiene 32 años de edad. Sostiene una relación amorosa con Rebeca Bernal, jugadora de las Rayadas de Monterrey, quien se desempeña en la defensiva. Farías le lleva por 7 años a la jugadora regia. Hola, estamos en la cocina de Chef Fuera. Hoy vamos a preparar un ribay en jugo de limón, espárragos, una salsa de tomatillo y chile serrano y arroz rojo. Hoy viene a violante de lujo. Ambas profesionales del terreno de juego han demostrado que la distancia no es factor que impida tener una relación amorosa, ya que la separan varios kilómetros. Su relación fue más conocida cuando Bernal se coronó con las regias en la Liga MX Femenil y su pareja le dio un beso durante los festejos sobre la cancha. La defensa Viri Clos, actual jugadora del Atlético San Luis de 23 años de edad, y Verónica Martins, mantiene una relación amorosa. Ambas jugaron para el Puebla en años atrás, ahí fue cuando anunciaron que eran pareja. En sus redes sociales se pueden apreciar pocas fotografías de la jugadora juntas, únicamente del club donde militan y realizando actividades de alto rendimiento. Actualmente, Martins se mantiene fuera de las canchas, sin embargo, durante su paso por Puebla, surgió una forma de dar a conocer su relación por la cuenta oficial de dicho equipo. Hola familia enfrajada, les tengo que presentar a alguien muy importante. Hola, mi nombre es Viri Clos y soy el nuevo refuerzo de La Franja. Yo me considero una persona rápida, aguerrida, explosiva y llena de mucha entrega y pasión. Espera, espera. Y aparte, eres mi novia. Ideal para el equipo de los moños. La siguiente pareja es muy conocida, primero porque la juvenil ha destacado por sus goles y habilidad de desmarcarse de sus rivales, mientras que su pareja defiende el arco y es factor para evitar las onataciones del rival. Se trata de la delantera nacida en Tepic, Nayarit, Alison González, de 20 años de edad, actual futbolista de las Águilas del América, quien tiene una relación amorosa con la portera de Tigres, Ceci Santiago, nacida en el Estado de México. La arquera de las regias es mayor que Alison por 8 años, una más que demuestra que la distancia no es problema para el amor, ya que una se sitúa en la capital del país, mientras que la otra parte es desde Monterrey. En sus redes sociales comparten su día a día, así como su relación a distancia y las veces que pueden verse. Continuamos con un caso similar, se trata de la arquera de las Cholas de Tijuana, Ale Gutiérrez, de 28 años de edad, nacida en Morelos, junto a la delantera del mismo club, Daniela Espinosa, de 23 años de edad, nacida en Los Cabos, Baja California. Años atrás la goleadora militaba en las Águilas del América, sin embargo, el destino las llevó a jugar en el mismo equipo, en este caso, con las fronterizas. Dicha pareja comparte su día a día en sus redes sociales de Instagram, así como publicaciones de los lugares que visitan. La delantera Cristina Burkenrod, jugadora de las Rayadas de Monterrey, de 29 años de edad, es nacida en California, Estados Unidos. Y la defensa Verónica Pérez, actual futbolista de las Cholas de Tijuana, de 34 años de edad, y también nacida en California, Estados Unidos, mantiene una relación, como la mayoría, a distancia. Burkenrod comparte sus momentos con su pareja y del ámbito profesional, a través de su canal de YouTube. Esto debido a su responsabilidad profesional de ser futbolistas, ya que una vive en la frontera y la pareja en Monterrey. Situaciones complicadas para verse todos los días, por lo que demuestran una fuerte alianza para mantener la relación amorosa. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, llegamos al final. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Qué otras sugerencias les gustaría ver en este canal? Déjenlo aquí en sus comentarios. No olviden suscribirse, porque va a haber más información respecto a la Liga Femenil de México. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!